Hola, el día de hoy estaré haciendo una review al nuevo teclado que me mandaron los chicos de EpoMaker pero también les estaré mostrando mi texture pack de los 100.000 suscriptores que obviamente es cuando tengamos 100.000 suscriptores, ¿no? y eso no se va a poder si es que no se suscriben así que abramos el teclado primero tiene una presentación muy bonita a primera vista y vamos a quitarlo de esta bolsa aquí tenemos el teclado que incluye un cable, un citador de switches y keycaps unas keycaps en caso de que quieras personalizar tu teclado y unas switches en caso de que se te malogren yo en este caso lo conecté mediante USB porque para mí se me hace más cómodo y ahora vayamos a las partidas me encuentro ya aquí en la primera partida y lo primero que voy a hacer va a ser rushearle al agua porque este teclado es, no sé, me dan ganas de rushear con este teclado a la parada así que ni siquiera con Fadri, voy a ir con un... ¡Mungual! a ver señor verde, tú podrás venir con todo lo que quieras pero no con Mungual, mira bajito y... a casa le rompo la cama de esta manera listo, cama rota y vamos a esperarlo al señor ahí hola amigo, ¿cómo estás señor Kirito? te cuento que me ha llegado este hermoso teclado con el que te voy a matarrr ¡Pum! perfecto seguramente me dirán Miller, ¿por qué has comprado tantos bloques? y lo que pasa es que no sé, de verdad con este teclado me siento demasiado rushe y siento que nada va a salir mal por ejemplo voy a hacer este trucazo a la una, a la doce a las a la una, a la doce a las ojito a la primera, ¿ya vieron? me voy a dirigir rápidamente a ver esa zona se pasó de malcriado porque yo lo único que quería era matarlo y dejarlo sin jugar un mes pero no, el señor me tuvo que tirar una bola de fuego, de nuevo ¿no? tú estás traumado con la bola de fuego ¿no? cochino, cochino malcriado, siempre te mejora la espada como si me fueras a matar de esa manera ¿verdad? uy dios mío casi me mata, pero no me mató y eso es bueno, y si me apuro creo que le puedo llegar a romper la cama ¿verdad señor? ¿verdad? ahí, así a ver, el señor blanco está que nos viene ¿qué pasa amigo? ¿por qué me quieres romper? uy que pesado lo que pasa es que la gente se ha dado cuenta que con este teclado soy muy tryhard y creo que por eso me están matando entre todos ¿verdad? quiero recalcar que este video no está patrocinado por EpoMaker simplemente me han mandado este teclado y no sé me dieron ganas de hacerle un video bonito hay que no le ver bonitos al rosa que le va a caer mi bola de fuego ¡PUM! y se cae voy a ir por el equipo rosa rápidamente, así, muy bien te queman las patas y ahora te vas a morir muy bien, rompo la cama guardo los diamantes al toque antes que me mate porque puede ser que me mate también le pongo muchos bloques le peleo ¿verdad señor rosa? ¡CHAU! ahora sí voy a vengarme del señor blanco que se pasó de malcriado para romperme la cama encima uso unas tijeras ahí, ese cochino se pasó así, así... ¡PUM! ¿QUÉ? bueno, he venido a otra partida es que no sé, me siento muy... así como cuando en el chat escriben afuera, 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 afuera así me siento, de lo rusher que estoy voy a venir rápidamente, amigo WTF el verde tiene un nombre horrible ha llegado demasiado rápido a la cama del amarillo tengo un presentimiento de que va a haber un hacker en esta partida tampoco van a hablar por hablar así que... bueno, vamos a ver el gris se fue, se asustó porque de verdad sintió mi potencial de lejos y dijo, bueno, mejor me voy, igual me van a matar así que... listo, cama destruida el otro día me salió un video no me acuerdo donde lo vi sin tiktok o en youtube pero... miren, usualmente si no es que hacemos esto a ver, déjenme debajo hacemos algo así como... ¿verdad? eso, ya la cosa es que este tipo hacía como que uno, dos, y luego hacía tres no sé como lo hacía, pero quiero intentarlo así que vamos a ver si me sale no creo que sea tan difícil vamos a imaginar que está viniendo mi mamá con la chancla allá atrás mío y yo estoy acá escapando a ver, así que... uno, dos, tres ¡oh! me salió la primera, no lo puedo creer, amigo espero perfeccionarlo para poder hacerlo en los videos y escapar de manera ética de las personas e impresionarlos voy a ir por el verde rápidamente debido a que no me gusta su nombre literalmente parece que cuando estaba eligiendo su nombre de minecraft se le cayó la cara en el teclado porque se llama 34295F1 así se llama el señor, pero bueno ya llegué pues, ya llegué a la miércoles, oye, no, si es hacker nah, y me rompen la cama, es en serio ay, que pesados, todos se han puesto en contra mía porque saben que tengo poder suficiente para matarlos a todos si quisiera tal y como sospeché, ese verde al final sí era hacker el blanco me rompió la cama y ahora, la verdad es que creo que voy a ir por el verde de nuevo porque pese a que es hacker porque ya lo confirmamos con su manera de pegar quiero demostrar valentía y que de verdad este textopack me da poderes ahí voy, dio perfecto, el señor se tiró yo tengo un pico con el que creo que le puedo romper la cama ay, le estaba rompiendo, le estaba rompiendo lo invisible le rompió la cama en invisible, guana eso me ayudó, me ayudó mucho no fiumba, también viene acá a Skywars porque quiero demostrar que tengo un poder activo de Rush así que espero que no se desaparezca en lo que comento y vamos a venir rápidamente por el señor Spring ¿cómo estás Anderson? aparte de ti eso acá hay un señor que me disparó así que también voy a venir por el señor ¿cómo estás joven? chau joven acá también hay otro señor que está haciendo su brisly pero no le sale como a mí porque yo me caigo en serio me caigo ahora los voy a dejar con lo que sería un ASMR para que escuchen cómo se siente jugar con este hermoso teclado si es que lo van a comprar jaja no le sale 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 y no le sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!